precandidatos de esta de este Frente Amplio por México, Alianza va por México, o Frente Amplio opositor, que quedan algunos personajes para dar terror Silvano Aureoles Conejo, que hizo un desastre de Michoacán, que es lo que soy Michoacán porque apenas acaba de ganar Morena si, acaba de ganar Morena, hay indicios sólidos y evidencias de que se asoció con el narcotráfico con otros grupos del crimen organizado, y este quedan también Idelfonso Guajardo, que fue un priista que trabajó con Peña y que es una calamidad José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, otro priista muy oscuro, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, José López Portillo, este Beatriz Paredes Rangel, que fue que fue echeverrista López Portillista Salinista Peña Nietista, una mujer que permitió la corrupción a todos los niveles que eran ella, y como de la Madrid hurtado, pues prácticamente son socios o han tolerado a Alejandro Moreno Cárdenas o sea, son esos personajes que han, que se han aliado Alejandro Moreno Cárdenas y esta mujer salta de 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 un personaje a otro impune y ahora quiere ser presidenta de la república va a ser, yo le digo que este que está en la lista, está en la lista, pero es esa mujer, José Luis Preciado, que es un panista, ex senador, ex diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks también, que fue gobernador, fue este diputado, senador, y también panista, este extrema derecha, así que que queda una lista, pero ¿quiénes se han ido? ¿Quiénes se han ido de de quiénes se han bajado de la contienda de de ese frente amplio por México? ¿Quiénes se han bajado? Pues la primera, usted recuerde, fue la senadora Lili Telles, que prometía, recontraprometía, y se había comprometido a encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora, hizo todo lo posible, lo dijo frente, de frente, lo dijo en voz alta, en voz baja, su objetivo principal era uno, encarcelar al presidente Manuel, Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaban por su plan de gobierno, encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y después al doctor Hugo López Gatell, este, es decir, ese era su, su, su programa, su plan de gobierno, encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y habíamos señalado en sin censura que nunca le iban a dar oportunidad, que no tenía en el pan, y en el PRI la consideran como lo que es una mujer trepadora, una mujer traidora, que además no les iba a generar nada, que la tenían ahí como un merolico, digo yo, de mi pueblo, que la tenían ahí solo por eso, ella, ella se bajó de la contienda, se bajó de la contienda, fue, fue la primera, fue la primera que se bajó, este, y luego les renunciaron quien, Germán Martínez, que mire, yo digo, tampoco tenía, Germán Martínez tenía, tampoco tenía una, una posibilidad, Germán Martínez que también brincó del pan a Morena, y que en la época de, de, de Calderón, nunca, nunca, cuando fue dirigente, nunca dijo nada sobre Germán, Genaro García Luna, y después traicionó también a Morena, hoy dice que es un senador independiente, pero quería ser a precandidato presidencial, no puede, ya se bajó, y luego está, este, Damián Cepeda, que también se bajó, tampoco tenía ninguna posibilidad, este, Gustavo de Hoyos Walter, el empresario, magnate, no sé si es un magnate, pero empresario sí lo es, o por lo menos rentista de este país, ya se bajó, fue, este fue el hombre, este fue el hombre que se comprometió, que se comprometió hace por lo menos a año y medio, dieciocho meses, o quizá dos años, entre dieciocho meses y veinticuatro, se comprometió a preparar, elaborar, y, 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 este, y presentar, y presentar, y presentar, un proyecto de gobierno para la alianza, para la alianza, este, va por México, nunca lo pudo presentar, nunca lo acabó, por lo menos no lo dio a conocer, no, no, no lo dio a conocer, este, también se bajó, también se, se, se bajó, además de, de Gustavo de, Gustavo de Hoyos Walter, que déjeme decirle, tenemos un clip de Gustavo de Hoyos Walter, que es importante por lo que yo le decía, es que este hombre, este hombre, este, se comprometió a presentar el proyecto, el programa político y de gobierno de la alianza va por México. Por favor, don David, creo que lo tenemos por ahí. Desde hace más de treinta años, he trabajado en la sociedad civil, desde lo local y hasta lo nacional, para transformar a nuestro país en un México ganador, que ofrezca a todos un piso de bienestar general, y a cada uno, oportunidades de prosperidad individual. En ese proceso, descubrí que los ciudadanos no solo debemos acompañar, sino que estamos llamados a ser protagonistas de la evolución del país. Por eso anuncié en marzo mi propósito de construir una candidatura presidencial que, siendo emanada de la sociedad civil y no de las militancias partidarias, pudiera congregar en un solo movimiento opositor a los partidos no alineados al oficialismo, con los millones de ciudadanos sin filiación partidista, pero que queremos un cambio de régimen en dos mil veinticuatro. Fui convocado por el PAN, el PRI y el PRD y varias organizaciones cívicas al evento lanzamiento del Frente Amplio por México, en el cual se expuso de manera general el procedimiento para la elección del coordinador nacional de la construcción del frente. Reconozco que los líderes de esos partidos han hecho un gran esfuerzo para construir una vía novedosa y atractiva para la opinión pública, para definir a quien eventualmente enarbolará la candidatura a la presidencia de la república. Tiene incuestionable valor que las dirigencias partidarias del nuevo frente hayan renunciado a la tentación de elegir la candidatura por vías tradicionales. Paradójicamente, la exigencia ciudadana para estructurar el proceso con prontitud ha determinado que el mecanismo tenga imperfecciones, así como riesgos jurídicos y políticos. En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes es una barrera difícil de franquear para un aspirante de extracción ciudadana que no tiene a su servicio estructuras políticas formales. Es un claro desbalance competitivo incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado cargos públicos, compararse desde el inicio del proceso con los niveles de conocimiento que acumula a lo largo de años un político tradicional. Como se analizó en las fases iniciales de la discusión, en el método debieron introducirse mecanismos de acción afirmativa en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un piso parejo que induzca la participación de los ciudadanos hasta las últimas etapas del proceso. Por todo lo anterior, debo decir con claridad que a pesar de contar con amplia trayectoria en la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable Ya llegó el presidente, por favor metámonos un rato, seguimos al rato con los precandidatos, escuchemos al presidente que inicia la mañanera al presidente López Obrador que inicia la mañanera en este momento. Gracias don David